Este corrido va dedicado al compa Antónica Moja, en la voz de Reynaldo Chó. Música Les traigo el corrido de Antonio Camoja, que por la pobreza él tuvo que viajar. En el 2005 entró por Coahuila a piedras negras, la migra lo agarró en San Antonio César, lo regresaron a su país Guatemala. Pero un año después llegó a tierras americanas, por aquellos rumbos trabajo de carpintero. No se rajaba con nada que el petenero, agradece a su padre que desde muy chamaco, lo llevaba con él a trabajar en el campo. Cuatro veces ha viajado aquel gran país del norte, como muchos de los que se han ido sin pasaporte. Saluda todita la raza, a los compas allá en Tierra Blanca, San Román también la soledad, allá en Sayas, Chepetén, ahí es su tierra natal. Y un saludo para todos los compas allá en el estado de Michigan, de la Unión Americana, especialmente los que trabajan en Companilisan, de su amigo Anthony Camoja. Música A Antonio dos veces lo deportaron, dos veces también él pudo lograrlo, lo poco que tiene lo hizo trabajando, y por eso camina con la frente en alzón, aunque en la vida no en todo le ha ido bien. El dinero no es lo todo para él, nunca imagino que por salir adelante, perdería lo que para él es lo más importante, su familia, por quien es aquel día. Cruzó al otro lado arriesgando su vida, volvió a su pueblo el 6 de mayo 2022, a los que anhelaba ver no los encontró, como extraña a sus tres hijitos, que estén bien le pide a Diosito, para ellos él siempre quiere lo mejor, les manda un abrazo con todo su amor. ¡Gracias! F starting the Wan